¡Vos, Vendel, estás una espontánea en Mendaros, bienvenido! Muchas gracias por la invitación. Amiguísimos de la casa. Sí, una vez por año los visitamos por la noche. Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. Cada vez que vienen están más jóvenes, chiquirines. Bueno, vos también, Coco. Dice eso para que ustedes les reclamen. Claro, claro. Ya los hallamos, los hallamos. Está todo, claro. ¿Todo bien? Bueno, bien, contentos. Sí, por suerte estamos... ¿Danzando un disco nuevo? Exactamente, bueno, un poco es la terminación, la culminación del ciclo desde que uno empieza a componer hasta que ejecuta las canciones en vivo. El disco lo tenemos ya compuesto y maqueteado desde el 2019. Después vino todo lo que ya conocemos, dos años de frenado. Y el año pasado, por suerte, gracias al impulso también de Lalo Sánchez, nuestro sonidista, y Rodrigo Trobo, que nos puso su estudio a disposición. Y un montón de amigos como Franky Lamparielo, No te va a gustar, que nos dieron un montón de manos para armar el estudio desde cero. Pudimos sacar el disco y, bueno, este jueves es como la fiesta que tenemos de salida. Qué nombre crear y descrear, ¿no? La vida misma. Exactamente, sí, sí. Un poco de eso se trata. Un poco de eso también nos dejó estos dos años, todo lo que pensamos que teníamos armado. Aprendido. Claro, tenemos que volver a... O sea, descrear todo y volver a... Fue como fue hecho también, porque fue en un momento que estábamos todos así, todos reinventándonos, y muchas de las canciones las hicimos por WhatsApp, pasándonos textos. A ver, Guzmán, contá un poco cómo fue eso. Ale me pasaba un texto, o una foto de una hoja que había escrito, o una letra en el celular, y yo le devolvía algo cantado, ya con una música, o yo le daba una música o algo, un pedazo de una letra, y Ale la desarrollaba, y me la devolvía, y así íbamos, ping, 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 intercambio, hasta que en un momento dábamos con algo. Cerramos esa, pasamos a otra. Y cuando tuvimos cuatro o cinco canciones, bueno, nos juntamos a darle el toque final. Qué lindo. Y es el segundo disco de canciones propias, ¿no? Sí, es el segundo disco, sí, de canciones propias, y de colaboración con otros colegas, amigos. En este disco está una canción de Marcelo Oliveira, el mono que tocaba en Traidores, y en el resto de nosotros conmigo, que está por sacar un disco solista. Hay una letra de Franco Correa, que es un artista nuevo, que musicalizamos una de sus poesías. Y después hay un par de cosas que uno encontró ahí en la casa de una tía de mi esposa, que falleció hace como cerca de 40 años, que se ve que liberaba sus emociones en poesías, y bueno, esas cosas musicalizadas. ¿Cómo diste con eso? ¿Eh? ¿Cómo diste con eso? Por ser un obsesivo de la limpieza. Encontré una caja con hojas muy amarillas. Y empezaste a leer, empecé a leer. Y escrito a máquina. Escrito a máquina. Hojas amarillas, escrita a máquina. Me mandó fotos a mí. Me mandaba fotos a un man. Y yo tenía una melodía ahí, en la cabeza. Y bueno, justo una... Vi que empecé a meter la melodía y calzaba todo. No te puedo crear. Como justo. Entonces está... No te puedo crear. Sí, inclusive la canción... El nombre de Crear y Es Crear es un extracto de un tema de esa señora. Qué bien. De esa poesía. En un momento dice, Contrariedad aplastante de Crear y Des Crear. Y sacamos varias frases del disco como para buscarle un nombre, un concepto. Y esta cuajaba por todos lados. Claro. Qué hermoso. Y llegaste de esta canción en particular. ¿Llegaste a retocar algo o fue tal cual? O sea, la letra está como está. Creo que le cambié una palabra porque era como una palabra muy vieja o que no... O no te rimaba, no te cerraba. Claro, no era musical, digamos. Y fue lo único que cambié. Después hay una también que se llama Tras la nube que fue una que arrancamos como singla ya por el año 2020. Que lo que... Era una parte y estaba divino pero parecía como que faltaba algo. Y le dije a su sobrina, que es mi esposa, si se animaba a escribir algo. Y bueno, escribió la segunda parte de la canción. Que, bueno, es como una especie de puente que se da entre dos generaciones. Ella tenía siete años cuando la tía murió. Y nada, me pareció que estaba buenísimo unirlas. Como tenerla presente. Como tenerla presente. Y aparte, se ve que era una señora muy intelectual porque los coloquios que usa, el lenguaje de las canciones es diferente al resto. O sea, tiene otro perfume en la poesía de esas dos canciones. Qué divino que no se haya perdido eso, que lo puedas saber. No, bueno, un poco me parece que estaba bueno rescatarlo. Yo creo que ella lo escribió por las cosas que yo leo, que es bastante, te deja como una especie de nudo en la garganta. Ella liberaba mucho toda su frustración y todo lo que la llevaba mal en la vida. Era bastante depresiva. Lo liberaba en poesía. Una escritura. Entonces me pareció que estaba bueno darle vida, ¿no? Y más después de 40 años. Yo no la conocí. Tremenda. Nada, como que siento una conexión. Vaya uno a saber de dónde. De energía, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? Esa se llama Tras la nube. Tras la nube. Y la otra que vamos a hacer es la otra letra que le da nombre al disco también. El antídoto diario. El antídoto diario. ¿Cómo se sienten cuando van a presentar un nuevo disco en el escenario, con la gente? Sí, bueno. ¿Qué sienten? Parecería que debería ser que uno va mejorando eso, que se va poniendo menos nervioso, pero no. Claro, porque claro. Hay muchas de las canciones que nunca las hicimos en vivo, las vamos a tocar ahí. Y las vinimos ensayando. Pero una cosa ensayó, otra cosa es tocar con toda la audiencia adelante. Entonces, siempre el desafío es controlar un poco esa emoción que tenés en el escenario para que salga lo más ajustado entre lo emotivo y la prolijidad de lo que merece la obra, ¿no? Claro. En el toque. Entonces, estamos un poco eso. Estamos bien ensayados, la cosa viene bien. Yo creo que va a ser una linda noche. Como dice Guzmán, nosotros somos tipos ya con más de 30 años tocando, pero siempre tenemos la sensación de que estamos como empezando. Arrancando, ¿no? Arrancando. Entonces, nosotros tenemos acceso a un montón de cosas que músicos no tienen. Por ejemplo, estar acá con ustedes o que los medios nos abran sus puertas. Eso es fruto de estos 30 años. Pero siempre estamos con esa sensación. Hay gente que nos pregunta, ¿hay entradas todavía para el show? Y Guzmán me dice, sí, sí, quedan las últimas 350 entradas. Entonces, estamos siempre con esa sensación de que... Apurate, apurate, apurate. Ustedes empezaron haciendo versiones de otros artistas. Después, su primer disco con sus autorías. Este segundo disco. Lograron un sello propio, ¿no? Un estilo que no es una cosa menor. Sí, bueno, a medida que va pasando el tiempo. Yo creo que ya en el primer disco ya dimos con un sonido, ¿no? Sí, ni qué hablar. Pero después, bueno, hicimos dos discos de la misma naturaleza y nos aventuramos en componer, en un nuevo desafío, ¿no? Porque teníamos ganas, ¿no? Y, bueno, tal vez había personas que nos... O sea, había gente que decía, vos, pero ustedes hacen temas de otros. Bueno, empezamos a hacer las cosas nuestras, vos, pero les salen mejor las versiones. ¿Venés? Amable. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros fue abrir el abanico totalmente de nuestra expresión para sentirnos cómodos. Entonces, en los shows nuestros, así como hacemos cosas nuestras, hacemos las versiones que amamos. Pero por más que hagan versiones de otros, está del sello de ustedes dos. Por supuesto. De esta dupla. Por supuesto. Y el formato así, mano a mano, es el formato que gusta y a veces ampliamos con banda, ¿no? Claro. Para adornar otras canciones. Ya le dijimos, nosotros hicimos lo contrario de lo que hace todo el mundo. Armar una banda y cuando ve que no le da, empieza a chicar. Agrandamos el proyecto y empieza a chicar. Agrandamos el proyecto para poder achicarlo después. ¿Y van a seguir siendo al interior del país, como siempre? Sí, claro. Sí, eso siempre, porque en verdad nos llaman y vamos siempre a todos los lugares. Generalmente vas una vez por año, ¿no? Vas a Artigas o a Rivera, vas una vez en el año. Y para este show de la trastienda, obviamente, más allá del disco nuevo, temas viejos, nunca puede faltar. Sí, aparte este año cumple 10 años Estado Natural, que fue nuestro primer disco que sacamos en el 2013, que fue la colección de canciones que teníamos desde el que arrancamos. 10 años. 10 años ya, sí. Y bueno, entonces es un año particular para nosotros. Un disco nuevo, pero también tenemos ganas de celebrar lo otro. Tenemos como muchas ideas. Y sobre todo, ir a tocar al interior nosotros lo que nos ha servido mucho es para que el proyecto creciera sin ensayo. Las canciones nosotros le dimos como forma y toque y fueron creciendo junto con los toques en vivo, directamente. Porque con él nos juntamos en el 2010 dos o tres veces con la lista de temas a comer un salamín con queso y un vino. O sea, era como una cosa muy despojada. O sea, fue un toque en una parrillada, ahí ya en el club a Baré. Y la idea era, en dos años después de ahí, con Guzmán, del 10 al 2012, fueron como toques esporádicos. Digo, che, nos juntábamos porque Guzmán también estaba con Jaime, con Hereford, con Francis y Rada. Tenía todo en aquel momento. Entonces nos juntábamos. Cuando tenía un espacio, metíamos un show. Y bueno, ahí surgió la presencia de Andrés Sanabria Bizarro que le quiso grabar ese show, que nosotros la única condición que le pusimos fue que fueran vivo. Y está el toque en Hendrix, que es esto de los 10 años, con sonido de cubiertos, vasos, música funcional. Y está, un poco de ahí en adelante, todo lo que nos pasó fue gracias a la música nomás. Y a haber tocado mucho. O sea, tiene como una cosa muy de... Cuando uno le mete mucha energía a algo, buscando una meta... Sí, a veces no ocurre. Está bien, pero es el público después, en definitiva, el que los mantiene activos. Sí, claro. Porque si ustedes no tienen un club que se eligen. Del otro lado, que no los eligen. Exacto. Son las canciones. Nosotros veníamos también de bandas, bandas con nombre. Hicimos algo totalmente diferente. Sí, pero por ahí lo que se veía. Creo que también eso es lo que se veía. Era un desafío también, ¿no? Sí. Sí, pero en realidad no era un desafío. Era como una liberación. Para mí, en ese caso, era como... Yo necesitaba cantar. Entonces, junté un montón de canciones y le diría a Guzmán, que me parecía como intérprete. Me di en la vida el lujo de tocar con tres de los mejores guitarristas referentes de este país. Con Garber Akelián, Víctor Natero y Guzmán Mendaro. O sea, yo ya me puedo ir tranquilo. Yo me siento contento. No, y aparte, ese disco fue como... Vino Bizarro, vos lo quiero grabar, dale. Lo grabamos. La edición no duró nada, dos días. En tres días tenía el máster. Fue el disco más fácil de la historia. Y cuando salió fue un tsunami. Y la idea de sacar el disco en plataformas digitales y también en... Es que salió el disco físico. Eso también es una de las ciencias bizarro que nosotros, un poco... Sacar un disco físico hoy casi que es un objeto de culto. La gente que lo iba a comprar merece todo el homenaje, ¿no? Esto de ahí que se tomó el trabajo de ir a una disquería cuando ya prácticamente no lo hace nadie. Pero, bueno, el sello se la jugó, lo sacó, lo sacamos allá por noviembre, el primer día de diciembre. Y, bueno, nosotros como músicos ya venidos de los 90, el disco físico era como la... La terminación del trabajo era tenerlo en la mano, el diseño, la tapa, la contratapa, los agradecimientos. Hoy casi que esa cosa se perdió, no digo que esté mal, los tiempos cambian. Pero no está volviendo con el vinilo, con el... Con el vinilo, sí. Pero, bueno, esto fue una tirada de discos de CDs. De CDs, claro. Generalmente, por ejemplo, el vinilo lo dejan para algo que sea más de culto, más que nuevo. O homenajes, o discos clave. Tal vez algún artista muy, muy consagrado sacan discos en pasta de cosas nuevas, pero en general son cosas más clásicas, ¿no? Que sacan. Y esas giras que hacen, que van juntos, ¿ahí se charla también de música? ¿No se charla de eso? Se charla de todo. De todo. Y se escucha mucha música. ¿Sí? ¿Qué escuchan? ¿Qué tipo de música? De todo. Escuchamos de todo. Medio random. Claro. Ponemos así a un artista y que el Spotify te lleve, ¿viste? ¿Al algoritmo? Sí, que te lleva solo. Claro. O hay veces que algún guapo ahí agarra el Spotify y empieza a poner, pero te critican, te critican. Pará, ¿cómo se llevan con las plataformas que hay hoy en día? Que evidentemente cuando ustedes arrancaron estaban lejos de existir, pero hoy es moneda corriente. Mirá, como medio de difusión... Es perfecto para el artista, ¿no? Y en realidad uno saca un disco y lo puede escuchar alguien en otra punta del mundo en el mismo momento. O sea, eso te da un montón de cosas. O sea, antes sacar un disco... Es muy loco. ...en Argentina uno tenía que hacer un acuerdo comercial con un sello que es editar una versión y era todo un... Con esto se masifica mucho más todo. Claro. No hay frontera, no hay. No tenés frontera, exactamente. Y aparte, el artista en sí mismo es su productor. Él mismo puede grabar su casa y subir las cosas a él mismo. Y económicamente, ¿qué tanto cambia para el artista? Y bueno, es como pasaba cuando vendías discos. Los tipos tienen muchos millones de reproducciones, tienen mucho más capitalización porque aparte de tener eso, vendés publicidad en ese lugar donde mucha gente concurre a escuchar tus cosas. Como puede ser en YouTube o puede ser en Spotify o cualquier otra plataforma. Pero también otra cosa que pasa es que ese tipo de plataformas inmortalizan la obra. Hay cosas del 20, del 30 que capaz que ese disco que el tiraje de discos de pasta agarró hongo y quedaron viejitos en su cuento y no se digitalizaron. Chau, marchaste. Salvo que agarren las partituras y las vuelvan a grabar y las hagan con sonido de ahora. Pero es una cosa que es muy interesante y es esa para mí. Deja que el material quede para siempre. Claro. Es fundamental. Sí, también con esto que decís de repente el artista ya no está, ¿no? Claro. Entonces la obra, por más que se haga de nuevo, no es lo mismo. Claro. No es lo original. Y todo esto también ha democratizado mucho el tema de Internet, de YouTube, porque cada uno tiene su canal de difusión. Sí, y aparte por eso que salen esos artistas que son extraños para lo que es el ámbito artístico. Decís, ¿cómo este fraco llega a esto con esta obra? Bueno, eso pasa porque todos somos nuestro medio de comunicación. Y cuando hacen este... Aviso busca que Humane está con ganas de empezar a darle a la guitarra. Cuando hacen esos trabajos en conjunto con otros músicos, ¿buscan compatibilidad de la música, del estilo de ustedes o buscan arriesgar por otro lado? Mirá, nosotros hemos tenido la suerte ya de haber tocado. En mi caso, yo desde este proyecto en adelante abrí mucho mi cabeza. He participado con Murgas, cosas que... Desde Cayó la Cabra o Agarrate Catalina o tocar con artistas como Pablo Porciúncula, Fabián Marquisio, Alejandro Ferradás, no sé, músicos que no venían directamente del palo, pero que es... A mí se me abrió un mundo de música diferente. Y no, en realidad no tiene por qué tener... Al contrario, vamos a trabajar con músicos que no tengan nada que ver con nuestro gusto, con nuestra historia. no sé, la idea, la música justamente para mí se abrió mucho. Uno realmente tiene, cuando es más adolescente, tiene esta cosa yo no la haría nunca, esto no, no, es como, cuando vas creciendo, si lográs madurez, te das cuenta que te vas a perder mucho del mundo también, Sí, nosotros en un teatro solís hace como cinco años, no más, ¿qué fue hace? En 2016, siete años, hicimos una parte que era mi longuera, en la cual en el senero invitamos a tocar a Julio Covelli, al Toto Méndez que se nos fue el año pasado, Carlitos Méndez que para mí son los tres mejores tocadores de mi longa que hay acá, que fue un gusto que nos dimos, yo agarré la guitarrón y los señores agarraron la puntera y checó Anselmi y Ale cantó mi longas, ¿no? Fue un momento del show, para este show en la otra tienda invitamos un cuarteto de cámara que va a haber un momento que va a ser como con ese aire sinfónico, ¿viste? Ese sonido de cuerda con un cello, una viola, dos violines y pasamos de cosas muy eléctricas hasta cosas muy austeras porque el proyecto es un poco así, pero es como decir, ¿viste? Toda la vida nos fuimos dando contra todo. A mí, por ejemplo, yo soy un guitarrista que me gusta mucho, soy como rockero y soy tanguero. A mí encanta el tango, me encanta tocar tango, o sea, desde hace muchos años. Entonces, creo que Uruguay es un país medio frontera que todos los músicos tenemos como muchos de muchos lados. El otro día en el toque cayeron dos pibes de Venezuela y nos pusimos a hablar y le dije, ¿vos sabés tocar a Jorópolis? Sí, sí, claro que tocar a Jorópolis. Claro, porque no cualquier país de nuestra América toca los ritmos del país que está en el lado de los otros. Pero los uruguayos tocamos lo que venga. Nos adaptamos al trabajo. Bueno, 16 entonces. 21 horas las trasciende las trasciende Navita. ¿Quedan las últimas? Las últimas 400. Vayan corriendo que se agota. Se amplió el aforo. Se amplió el aforo, sí, sí. Bueno, hay que acordarse que el año pasado el 11 de marzo hicimos una trascienda y todavía en aquel momento estábamos con aforos limitados. ¿Y con tapabocas o sin tapabocas? No, ya sin tapabocas. Ya sin tapabocas pero el aforo era limitado. Ahora es a todo trapo. No, ahora es todo el mundo. Olvídate, una arriba de la otra. Qué divino. Bueno, muchísimas gracias por estar. Y surgieron de las noches mil historias diferentes utopías relucientes y compendios de pesar. Esperanzas que se estiran de sazones agobiantes. Contrariedad aplastante de crear y descrear. El confiar en sueños vanos se hizo el antídoto diario para ese duro inventario de proyectos sin final. Y la ilusión poco a poco se colmó de mil temores previniendo los dolores que se transforman en mal. y surgieron de las noches mil historias diferentes. utopías relucientes y compendios de pesar. Y la ilusión poco a poco se colmó de mil temores previniendo los dolores que se transforman en mal. El confiar en sueños vanos se hizo el antídoto diario para ese duro inventario para ese duro inventario de proyectos sin final. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos!